Colombia de Fiesta Las fuentes luminosas en la plaza de Bolívar son un gran espectáculo para disfrutar en familia Recorrer Bogotá de noche por estos días, un plan inmejorable Y ver esta linda postal de la ciudad de la capital de Colombia a 3200 metros de altura, solo en Monserrati Colombia de Fiesta.com te invita a seguirte gozando el país Gracias por ver el video